hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a Goosebumps Horror Town qué bien me lo estoy pasando en la ciudad más terrorífica del canal Goosebumps Horror Town estoy recogiendo esos objetos para terminar el libro la llamada de los bichos raros voy a echar un vistazo a esa colección de historia principal como es la llamada los bichos raros ya están terminados los tres capítulos falta el epílogo y en este epílogo ya puedo entregar los estuches de pinturas y ese esos recursos que salen del gimnasio al invocar al liberar los reptiles me faltarían pues las palabras mágicas para la poción amame también como los ramos de flores bueno poco a poco se van consiguiendo hacer un montón de cosas en este libro vamos a ver porque en la cabaña de la bruja sigo recogiendo esos objetos fabricados me marcho de nuevo hacia el libro a ver cuántos ramos de flores y cuántas pociones me quedan por entregar del epílogo quiero esa estatua amenaza oculta pues ya puedo entregar los ramos de flores 8 me faltarían tan solo las pociones de satafieras para ello tengo que construir más palabras mágicas más muestras de flores más maldición zoom orfa ahí está ese de satafieras que poco a poco cada dos horas puedo ir fabricando pero hay que recibir todavía muchos objetos por fin soy nivel 30 recibo un billetaco 3100 de recompensa desbloqueo la casa rodante de selma el escondite de cintia el negocio de playa el centro de servicio el flamenco inflable la sombra de playa la silla de playa pregable la reposera de playa plegable la pequeña cabaña de playa la torre de salvavidas el dinosaurio inflable el unicornio inflable el muro de escalada inflable la pileta inflable el triciclo de playa el triciclo la bicicleta bmx la bicicleta de asiento banana la base de soldados de juguete el lomo de vitruvio y la reposera de playa plegable todo tiene que ver con playa y que va a pasar más adelante pues no lo sé sigo fabricando un montón de cosas en la cabaña de la bruja y es que sigo avanzando recogiendo todos los objetos necesarios para seguir fabricando esa poción de satafieras vamos a fabricar la última ya queda menos para terminar el libro la llamada de los bichos raros por fin última poción fabricada por lo tanto después de recoger estas moneditas me marcho a la colección de libros zona de las historias principales llamada a los bichos raros después de completar tres capítulos entrego las cinco pociones de satafieras y he terminado el libro para recoger la amenaza oculta 10 billetacos que también viene fenomenal y esta escultura que la voy a dejar en esa zona al lado de la cabaña de la bruja fenomenal otro libro más terminado la llamada a los bichos raros quedan un montón de cosas por hacer todavía en esta gran ciudad que iremos viendo en próximos capítulos así que ya sabes no te lo pierdas si quieres enterarte de todo lo que pasa en guusebuns horror town de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando guusebuns horror town hasta luego que te haya gustado el vídeo y que si quieres enterarte de todo lo que pasa ahí Gracias.